1. Uno sabe quién anda dando vueltas durante el día por la tienda de Croson porque Napshow lo despidió. Sabe quién tiene líos de mujeres antes de que él mismo lo sepa, como le sucede a Reggie Sawyer, a quien el chico de la compañía telefónica le está seduciendo la dama. Uno sabe a dónde van los caminos y a dónde se puede ir los viernes al anochecer a tomar un par de cervezas. Con Hank y Noli Gardener. Uno conoce el terreno y por dónde hay que atravesar los pantanos en abril sin mojarse las botas hasta arriba. Uno lo conoce todo y el pueblo lo conoce a uno. Sabe el dolor que le deja en el trasero el asiento del tractor después de estar arando durante toda la jornada. Y sabe que eso que tiene en la espalda sólo es un quiste y que no es nada serio, como dijo al principio el doctor. Y sabe cómo le da vueltas a uno la cabeza con las facturas que van llegando durante la última semana del mes. Las mentiras son transparentes hasta las que uno se dice a sí mismo, como que el año que viene o el otro llevará a la mujer y a los chicos a Disneylandia. Como que si corta la leña el próximo otoño podrá pagar a los plazos de un nuevo televisor en color. Como que todo va a salir perfecto. Estar en el pueblo es como un coito cotidiano, tan completo que por comparación todo lo que uno hace con su mujer en la cama no parece más que un apretón de manos. Estar en el pueblo es visceral, sensual, alcohólico. Y en la oscuridad el pueblo es de uno y uno es del pueblo. Y el sueño de ambos es como el de los muertos, como el de las piedras. Aquí no hay otra vida que la lenta muerte de los días. De modo que cuando el mal se abate sobre el pueblo, su llegada parece casi preordenada, dulce e hipnótica. Es casi como si el pueblo supiera que el mal se aproxima y qué forma tomará. El pueblo tiene sus secretos y lo sabe guardar. La gente no los conoce todos. Saben que la mujer de Albie, del viejo Albie Crane, se largó con un viajante de Nueva York. O creen saberlo. Pero Albie le partió el cráneo cuando el viajante la abandonó. Y después le ató una piedra a los pies y la arrojó al viejo pozo. Veinte años después, Albie murió pacíficamente en su cama de un ataque al corazón. Lo mismo que morirá más tarde que en este relato su hijo Joy. Tal vez un día algún chiquillo tropiece con el viejo pozo escondido por una amaralla de zarzamoras y aparte las tablas pulidas y descoloridas por el tiempo. Y vea allí ese esqueleto, mirando fijamente con ojos vacíos desde el fondo del pozo. Saben que Albie Marston mató a su mujer, pero no saben qué le hizo hacer antes. O qué pasó entre ellos en la cocina momentos antes de que él le volara la cabeza. Mientras el aroma de las madres selvas estaba suspendido en el aire sofocante, como el olor dulzón que emana de un osario. No saben que ella le rogaba que lo hiciera. Algunas de las mujeres más viejas del pueblo, Mabel Wears, Glynis Mayberry, Audrey Hersey, recuerdan que Larry MacLeod encontró unos papeles carbonizados en la chimenea del piso de arriba. Pero nadie sabe que los papeles eran la correspondencia de doce años entre Albie Marston y un noble austríaco apellidado Britschen. Tampoco saben que la correspondencia de estos hombres se había iniciado merced a los buenos oficios de un extraordinario librero de Boston, que falleció de una muerte horrible en 1933. Ni que Albie quemó todas y cada una de las cartas antes de colgarse, echándolas una a una al fuego, mirando como las llamas enegrecían el papel color crema, e iban borrando aquella caligrafía elegante, elegante y diminuta. No saben que sonreía mientras lo hacía, de la misma manera que sonríe ahora Larry Crockett cuando piensa en los títulos de propiedad que duermen en la caja de seguridad de su banco de Portland. ¿Saben que Coretta Simons, la viuda del viejo Jumping? Jumping Simons, se está muriendo lenta y terriblemente de cáncer de intestino. Pero no saben que hay más de 30.000 dólares en efectivo escondidos tras el sucio empapelado del comedor, que cobró de una póliza de seguro y que no llegó a gastar y de la que ahora, en su última agonía, se ha olvidado por completo. ¿Saben que un incendio devoró la mitad del pueblo en aquella brumosa tarde de septiembre de 1951? Pero no saben que fue provocado. Ni saben que el muchacho que lo provocó fue el que hizo el discurso de despedida de su clase al graduarse en 1953 y que después consiguió una fortuna en Wall Street. Y aunque lo hubieran sabido, no habrían sabido qué fue lo que le indujo a hacerlo, ni la forma en que siguió carcomiéndole los sesos durante 20 años, hasta que una embolia cerebral le llevó prematuramente a la tumba a los 46 años. Ignoran que el reverendo John Grogis se despierta a veces a medianoche con sueños horribles, sueños en los que desnudo e imeloso predica ante la clase de catecismo para niñas de los jueves por la noche, mientras ellas le miran con ojos de deseo. O que ese viernes Floyd Davis estuvo sumido todo el día en un sopor enfermizo, sintiendo el sol como algo aborrecible sobre su piel extremadamente pálida, recordando apenas vagamente que había ido a ver a Ann Norton, pero no que había atacado a Ben Mears, pero sí recordaba la gratitud con que saludó la puesta del sol, la gratitud y la anticipación de algo grande y grato. O que Hal Griffin tiene sus seis revistas obscenas ocultos en el fondo de su armario y con ellas se masturba cada vez que puede. Que George Miltler tiene una maleta llena de bragas y sostenes de seda y de medias y leotardos, y que a veces baja las cortinas del piso donde vive, encima de la ferretería, y cierra la puerta con cerrojo y cadena, y se pone de pie frente al espejo de cuerpo entero que tiene en el dormitorio, hasta que jadea y entonces se arrodilla y se masturba. Que Carl Foreman trató de chillar cuando Mike Ryerson empezó a estremecerse sobre la mesa metálica del sótano de la funeraria, y que el grito se le ahogó en la garganta cuando Mike abrió los ojos y se sentó. O que el pequeño Randy McDougall no se defendió siquiera cuando Danny Glick se colgó por la ventana de su dormitorio y levantó al bebé de su cuna para clavarle los dientes en el cuello, todavía amoratado por los golpes de la madre. Esos son los secretos del pueblo. Algunos se sabrán más adelante y otros nunca se sabrán. El pueblo los guarda en su seno, detrás del más impasible e imperturbable de los rostros. Al pueblo no le importa la obra del diablo más que lo que le importa la obra de Dios, ni la del hombre. Sabía de oscuridades y con la oscuridad le bastaba. Dos Sandy McDougall se dio cuenta de que algo iba mal cuando despertó, pero no sabía exactamente qué. El otro lado de la cama estaba vacío. Era el día libre de Roy que se había ido a pescar con unos amigos. Volvería al mediodía. Nada estaba quemándose y a Sandy no le dolía nada. Entonces, ¿qué podía ir mal? El sol. El sol era lo que estaba mal. Ya daba de lleno sobre el empapelado, oscilando entre las sombras que proyectaba helarse por la ventana. Pero Randy siempre la despertaba antes de que el sol estuviera tan alto como para que la sombra del ar se diera sobre la pared. Sus ojos sobresaltados se dirigieron al reloj que había sobre la cómoda. Eran las nueve y diez. La alarma le cerró la garganta. ¿Randy? Llamó y la bata onduló tras ella mientras corría por el estrecho pasillo del remolque. ¿Randy? El dormitorio del bebé estaba bañado por la escasa luz que entraba por la única ventanita, situada encima de la cuna y abierta. Pero Sandy la había cerrado cuando se acostó. Siempre la cerraba. La cuna estaba vacía. ¿Randy? Susurró. Después lo vio. El cuerpecillo vestido todavía con su pijama, desteñido por los lavados, yacía arrojado en un rincón como si fuera un desperdicio. Una de las piernas se elevaba grotesca como un signo de admiración invertido. ¡Randy! Se precipitó junto al cuerpo desfigurado. Desfigurado el rostro por las ásperas líneas del espanto y tombó en brazos al niño. ¡Randy, pequeño mío! ¡Despiértate! ¡Randy, vamos! ¡Despiértate! Las magulladuras habían desaparecido. Durante la noche se habían borrado. Dejando impecables la carita y el cuerpo. Randy tenía buen color. Por primera vez desde su nacimiento, la madre lo encontró hermoso. Y la visión de esa belleza le hizo lanzar un alarido horrible y desolado. ¡Randy! ¡Despierta! ¡Randy! Se levantó con el bebé en brazos y corrió por el pasillo mientras la bata se le resbalaba del hombro. La sillita alta seguía en la cocina con la bandeja salpicada de pegotes de la comida de Randy de la noche anterior. Deslizó al niño en la silla bañada por un rayo de luz matinal. La cabeza de Randy pendió sobre el pecho y el cuerpo se deslizó hacia un lado con una lentitud terrible hasta quedar encajado en el ángulo que formaba la bandeja con un brazo de la silla. ¿Randy? Le sonrió su madre desorbitados los ojos hasta convertirse en bolitas de vidrio azul jaspeado y le palmeó las mejillas. ¡Despierta ya Randy que hay que desayunar! ¿No tienes hambre? ¡Por favor! ¡Oh Dios por favor! Se apartó de él para abrir de golpe uno de los armarios de la cocina y rebuscó apresuradamente en su interior derribando un paquete de arroz una lata de ravioles y una botella de aceite que se hizo trizas desparramando el denso líquido por el fregadero y el suelo. Encontró un envase de crema de chocolate y tomó una cucharilla de plástico. ¡Mira Randy! ¡Tu favorita! ¡Despierta y mira qué crema tan buena! ¡Chocolate Randy! ¡Choco chocolate! La cólera y el terror le inundaron oscuramente. ¡Despierta de una puta vez! vociferó y gotas de saliva perlaron la piel traslúcida de la frente y las mejillas de Randy. ¡Despierta mocoso de mierda! ¡Despierta! Quitó la tapa del envase y llenó la cuchara con crema de chocolate. Su mano que ya sabía la verdad temblaba de tal manera que la derramó casi toda. embutió lo que quedaba en el interior de la boquita inerte y algo más se derramó sobre la bandeja con un tétrico chasquido. La cuchara chocó contra los dientecillos. ¡Tesoro! suplicó Sandy. Deja de burlarte de mamá. Extendió la otra mano para abrirle la boca y meterle el resto de la crema. Bueno suspiró Sandy McDougall y sus labios se distendieron en una sonrisa teñida de una esperanza indescriptiblemente rota. Se recostó en su silla relajándose poco a poco. Ahora ya estaba bien. Ahora Randy se daría cuenta de que su madre le amaba y acabaría con esa broma cruel. ¿Está bueno? preguntó en un murmullo. ¿Está bueno el chocolate Randy? ¿Le haces una sonrisita a mamá? Sé bueno con mamá y sonríe una vez. Con dedos temblorosos volvió a levantar el ángulo de la boca del niño. El chocolate cayó sobre la bandeja. ¡Pum! Sandy empezó a chillar Gracias.